Muchos investigadores ovnis han estado tan fascinados por el fenómeno que la mayoría de los detalles importantes que nos ha ofrecido el paradigma les han pasado desapercibidos. Muy pocas veces he leído reflexiones profundas sobre los extraños comportamientos mostrados por los ocupantes de los platillos volantes que demuestra que el paradigma es mucho más complejo de lo que esboza la hipótesis extraterrestre. Desde finales de los años 40, los testigos han descrito numerosos y desconcertantes comportamientos en nuestros supuestos visitantes espaciales. Y es que los tripulantes de los ovnis se han mostrado, asustadizos, curiosos, divertidos, esquivos, dialogantes, violentos, indiferentes, maleducados, generosos, terroríficos y hasta absurdos. Creo que pocos investigadores se han cuestionado cómo es posible que unos presuntos alienígenas puedan repetir una y otra vez tal variedad de comportamientos en sus aterrizajes a Tierra, como si en cada caso estas acciones se reiniciarán de nuevo, ya que nunca son desarrolladas sino simplemente esbozadas. Me explico. Tenemos decenas de incidentes donde los ufonautas se asustan de la presencia humana, pero de la misma forma tenemos la misma cantidad de informes que nos hablan de entidades que desean entrar en contacto con los seres humanos de forma amigable. Y con esta misma premisa podemos intercambiar todos los comportamientos, desde los violentos hasta los curiosos entre todos los ocupantes. Y la pregunta correcta sería, ¿por qué encontramos esta diversidad de comportamientos que se repiten, como atrapados en un bucle infinito, en entidades, seres, criaturas y humanoides de diferente y parecido aspecto? No hay una descripción clara que nos demuestre o señale inequívocamente que cierto tipo concreto de ocupante ovni tiene un comportamiento determinado o definido. Todo lo contrario, los ocupantes de los ovnis pueden mostrar, de forma aleatoria, como si se tratara de una ruleta, algunos de estos comportamientos. Como si realmente el aspecto de los ocupantes no influyera para nada en su acción o comportamiento hacia los testigos. Los entusiastas de la hipótesis extraterrestre alegarían que la respuesta a todas estas interrogantes es muy sencilla, estamos enfrentados a diferentes civilizaciones que se comportan de distinta manera hacia el ser humano, pero, como he indicado, los incidentes señalan que cualquier tipo de ocupante ovni puede comportarse de muy diferente forma según la ocasión o mejor dicho según el testigo. Pero para nuestro estudio lo más interesante es descifrar por qué un presunto extraterrestre se mostraría sorprendido ante la presencia de un testigo después de aterrizar cientos de veces. ¿Por qué repite su asombro ante la presencia de un ser humano en los alrededores de un ovni? Y del mismo modo, ¿cuántas veces necesitaría reparar su platillo volador delante de un testigo? ¿Cuántas muestras de terreno necesita recoger? ¿Cuántos vasos de agua necesitan para saciar su sed? ¿Cuántas veces necesitarían estos científicos extraterrestres realizar un examen médico a un humano? ¿Por qué se iba a quedar estático un presunto extraterrestre al lado de una carretera mientras el testigo pasa con su vehículo? ¿Por qué todas estas acciones se repiten una y otra vez? ¿Por qué los ocupantes de los ovnis no han evolucionado con el paso del tiempo en su comportamiento y relación con el ser humano limitándose a repetir ciertos patrones de conducta? ¿Por qué los ocupantes después de cientos, quizás miles de aterrizajes siguen repitiendo estos mismos comportamientos como si estuvieran en un bucle? ¿No hemos observado una diferencia sustancial en el contenido entre los informes de los años 50 y los recogidos en los años 90, como si el contenido narrativo de los mismos estuviera estancados, o se desarrollara tan sólo sobre ciertos patrones culturales y sociales? Incluso las abducciones son reiterativas y repetitivas en unos mismos simples conceptos, y lo mismo ocurre con los visitantes de dormitorio. La reiteración de todas estas acciones y comportamientos indicaría desde mi punto de vista que el paradigma ovni, sea cual sea su origen, se está manifestando en nuestro entorno utilizando para ello información psíquica extraída del inconsciente de los testigos. Y que probablemente esta interacción entre el fenómeno y los observadores es la que determina, elige, la presencia de un determinado comportamiento por parte de los seres que tripulan los ovnis. Hay que dejar claro, y esto es muy importante, que todos los comportamientos efectuados por estos seres son perfectamente reconocibles por los testigos, ya que incluso los ocupantes de los platillos volantes gesticulan con las manos y con el rostro de la misma forma que lo hacemos nosotros, mostrando sorpresa, enfado, curiosidad, alegría, tristeza, interés, etc. ¿Cómo es esto posible? Lo que se deriva en tres posibilidades básicas. Punto 1. Los extraterrestres utilizan una gesticulación idéntica a la nuestra en sus planetas de origen. Punto 2. Los extraterrestres han aprendido nuestra gesticulación. Punto 3. El fenómeno está utilizando en sus manifestaciones recursos humanos para expresarse de determinada manera. Si tuviéramos que efectuar algún tipo de comparación con algo conocido por nosotros, sin duda, compararíamos a los seres de los encuentros cercanos con ovnis con los personajes nebulosos que aparecen en nuestros sueños, que independientemente que se traten de personas, monstruos o entidades desconocidas, ofrecen comportamientos humanizados para trasladar algún tipo de mensaje. Y es que los tripulantes de los ovnis parecen estar envueltos en una especie de «dramatización» de conceptos humanos incorporados en una escenografía presuntamente extraterrestre. Por tanto, queda claro que el fenómeno que se nos manifiesta está utilizando recursos humanos, tanto en lo visual como en lo narrativo, para presentarse ante nuestros ojos como visitantes del espacio exterior, cuando probablemente lo que estamos presenciado es una gigantesca arquitectura psíquica que se crea en el mismo momento que se produce el contacto, la conexión entre el fenómeno y los testigos. Y al producir una manifestación anómala donde la creatividad y la espontaneidad prima sobre muchos otros factores, es muy probable que los incidentes se reinicien bajo un mismo hilo argumental, los extraterrestres. Ya que cada testigo interactúa y experimenta de forma individual y privada el fenómeno. Sería algo así como si el paradigma personalizara cada experiencia ovni en función de la participación individual de los diferentes testigos y lo que cada uno puede aportar. Y es que, la propia psique de los individuos determinará, por diferentes circunstancias y condicionantes, que los ocupantes de los ovnis se muestren esquivos, curiosos, dialogantes, violentos o atemorizantes. Por un mecanismo psíquico casi análogo al que produce los comportamientos aparentemente independientes, aunque no lo sean, de los personajes de nuestros sueños. Es una forma de interacción involuntaria que se produce en el mismo momento que se experimenta el encuentro con algo desconocido. No hay nada más detrás estos comportamientos que una reiteración de unos mismos patrones de conducta perfectamente achacables a la participación humana en la elaboración, de forma inconsciente, de la fenomenología que está presenciando. Ya que la escena se presenta ante los ojos de los testigos como una proyección psíquica barra diagonal física inmersiva que es prácticamente indistinguible de la realidad que la rodea. Pero tras concluir el encuentro ovni nada de lo experimentado permanece ni en este, ni en otro universo, ya que las experiencias tienen fecha de caducidad en el mismo momento que se inician. Podemos concluir que las escenas contempladas por los observadores son un producto efímero, hipnótico y absorbente ocasionado por las manifestaciones en conjunción con la psique de los testigos. Sólo queda averiguar si es una manipulación intencionada por parte del fenómeno o una compleja decodificación teatralizada realizada por nuestra mente en un intento de comprender la señal original.